Dividiremos. Bien, siempre que tengamos este esquema de división donde la raya está en la parte de arriba, se lee desde adentro, 97 entre 8. Y para dividir empezamos viendo la primera cifra del número que esté adentro. O sea, la primera cifra acá adentro sería 9. 9 no es menor que 8, así que podemos empezar con el número 9. Así que, a ver, 8 multiplicado, ¿con qué número te acercas al 9 pero sin pasarte? 8 por 2, 16, se pasaría del 9. Entonces, por 1. 8 por 1 es 8 y se pone debajo del 9 para restar. 9 menos 8 es 1. Como ya se restó, baja el otro. Ahora, para llegar a 17, 8 por 3 se pasaría entonces por 2, porque 8 por 2 es 16. Así abajo. 17 menos 16 es 1. Como ya no hay número que baje, ahí termina. O terminaría, si es que no queremos decimales. 1 sería el residuo y 12 el cociente. Pero como necesitamos la respuesta hasta los decimales, vamos a continuar. Y como no había número que baje, acá se completa siempre con 0. Y acá arriba con punto. Ahora, para llegar a 10, 8 por 1, porque por 2 se pasaría. 8 por 1 es 8. 10 menos 8 es 2. Y de nuevo se completa con 0, porque no había número que baje, ¿verdad? Solo que, a pesar de completar con 0, en la parte de arriba ya no se pone otra vez punto, ¿de acuerdo? Porque ya había. Así que, seguimos nomás. Ahora, para llegar a 20, 8 por 3 se pasa, entonces por 2 que sale 16. Restamos, sale 4, de nuevo completamos. Ahora para 40, 8 por 5, 40. 40 menos 40 es 0. Y como ya quedó 0, ahí termina. La respuesta final sería 97 entre 8 da como respuesta 12.125. Y fin.